Marvin Rodríguez estuvo de visita en el Cantón y en cámaras de TV Sur Pérez Celedón destacó el apoyo que tiene la entidad financiera para las comunidades. Así es, somos un banco que nos gusta el bienestar, estamos muy preocupados por el desarrollo de cada una de las organizaciones y en este caso la Asociación de Desarrollo de la Angostura que es la que está organizando, cuyos recursos van a ser utilizados para mejorar infraestructura, etc. Y para el Banco Popular participar de esta fiesta, patrocinar, apoyar, es parte de nuestras funciones. Así es que del lado del desarrollo, del lado del crecimiento y ese es nuestro compromiso. Llegar a la población, en este caso a la del sur del país con productos de calidad y que beneficien a los vecinos de los cantones es una de las prioridades, comentó el jerarca. Muy importante, nosotros estamos siempre pensando en qué nuevos productos podemos estar generando, cómo apoyamos a la micro, pequeña y mediana empresa con productos novedosos. Y recientemente hemos puesto al mercado lo que llamamos BPA Celera, que es un producto para exclusivo de crédito, que viene en muy buenas condiciones, que no requiere garantía porque tiene un aval de Fodemipime, y en excelentes condiciones para poder generar crecimiento económico, empleo, desarrollo de las empresas y poder así contribuir con el crecimiento de toda esta zona tan importante. Durante las últimas semanas, el Banco Popular sacó a la luz varios productos que van dirigidos a diferentes ámbitos. Y esa es la idea, que podamos ir evolucionando paulatinamente conforme a las necesidades que se van dando y efectivamente sacamos un producto de ciberseguridad que lo que viene es a garantizar bajo un esquema innovador a las empresas para que se protejan desde el punto de vista de seguros. Y así pusimos también BP Bienestar, que es un producto para reestructurar deudas de todas aquellas personas que estén sobre endeudadas y les estamos ofreciendo la oportunidad de que tomen todas sus deudas, que las unifiquen, y les estamos bajando la tasa de interés, aumentándoles el plazo y dándoles la posibilidad de tener una cuota mucho más manejable y así que puedan atender sus necesidades. El gerente fue claro que el desarrollo comunal siempre será la prioridad del BP. Ese es nuestro apellido, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y tenemos que fortalecerlo y en nuestro plan estratégico, nuestra Junta Directiva, la Asamblea de Trabajadores nos han dicho claramente a la administración, hay que apoyar el desarrollo y en eso estamos precisamente. La oficina del Banco Popular aquí en Pérez Celedón está en toda la disposición para todos los usuarios de esa entidad bancaria. Así es, efectivamente, venimos ahorita de la oficina, unas oficinas que gozan de todas las comodidades que los clientes se merecen y constantemente pensando en el cliente, cómo acercarnos a los clientes y cómo darles ese producto y servicio que se merecen. Y ahora vinimos también de unas reuniones con empresas también, las cuales son nuestros clientes, y les dijimos en qué más los podemos ayudar y esa es nuestra responsabilidad. Queremos estar del lado de la solución, queremos estar del lado de la producción, y ahora que venía para acá y viendo todo el desarrollo que tienen a nivel empresarial en la Milla de Oro, en la parte central y cómo crecen, realmente es un orgullo ver este emprendimiento, este crecimiento económico que tiene Pérez Celedón. El gerente general del Banco Popular fue parte de la inauguración de la Expo PZ 2023. Pérez Celedón. Pérez Celedón. ¡Gracias!